La mujer rural también fuimos muy sufridas, por eso es que fuimos desplazadas. Ojalá que algún día regresemos a nuestras tierras, pero con justicia social, donde tengamos todo lo que nosotros requerimos para nuestra vida. Hoy intentamos aterrizar un poco los acuerdos con las mujeres. Los acuerdos de por sí es un tema muy difícil para comprender, y más aún cuando se está alejado de todas las discusiones, como es el caso de las mujeres, que es realmente muy poco, el Estado ha tenido muy poca capacidad para bajar los acuerdos como a lo territorial, y en ese sentido las mujeres han sido de esos tipos de actores que poco o nada han podido tener acceso al conocimiento en cuanto a los acuerdos. El 9 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, se hicieron los viajes a La Habana con los grupos de víctimas. Entonces hoy lo que intentamos un poco es hacer un recuento de lo que fue el proceso de construcción de los acuerdos, de sus momentos más importantes, y comenzar a hablar de los puntos. Entonces sobre todo hoy hablamos del punto 1, todo lo que tiene que ver con tierra, que por supuesto a las mujeres les interesa tanto, más aún teniendo en cuenta que las mujeres que participan dentro del proceso Kipu Warmi, la gran mayoría es de origen rural. Hace 15 años que mataron a mi hermano, y nosotros tuvimos que dejar todo, nosotros vivíamos cerca de Bogotá, y a él lo mataron, y pues por las amenazas y todo, que nosotros tuvimos que salir desplazados y quedamos en la calle. Cuando uno sale, sale de un campo donde no hay salud, no hay colegios, no hay vías, no hay nada. Ahora si regresamos, tenemos todos esos derechos de que nos los dan. Imagínense este proyecto de restitución de tierras, eso nos beneficiaría a mucha gente, que en realidad lo necesitamos. Ellos hoy dicen, bueno, nosotros queremos realmente que el Estado nos garantice la tierra, no queremos volver al sitio donde estábamos porque allí no teníamos garantizado nuestros derechos, nosotros queremos tierra, pero queremos tierras con derecho. Si se lleva a cabo las cosas como se han planteado, pues realmente es algo bueno, porque pues que uno tiene como esa iniciativa o esa credibilidad de que a nosotros los desplazados siempre nos van a mirar como un gorgojo, y que siempre vamos a hacer nosotros como se dice la piedrita del zapato y no nos van a mirar con los valores que cada uno poseemos y los derechos y deberes que tenemos nosotros. Es necesario que ellas insistan en conocer más para que puedan acceder a sus derechos, los derechos, verlas motivadas y con una lectura distinta del país, con una lectura distinta de lo que es el proceso de paz, es muy importante. Que ellas ya no hablen de que hay unos malos y unos buenos, sino, hey, acá hay unos problemas estructurales que hay que resolver y que a nosotras nos han afectado de manera distinta y que se comiencen a indagar cómo poder resolverlos, es muy bonito. Pero lo otro es que cada día, en términos de organización, se puedan ver más articuladas y más fortalecidas, también es muy importante. O sea, estamos en un grupo para colaborarnos entre todos, no solucionar los problemas, más no empeorarnos. Entonces sí, y nosotros siempre podemos, por eso acompañamos a Doña Rueda a los talleres que ella nos lleva, porque siempre uno va a aprender algo nuevo en la vida. Doña Rueda